Me pareces sumamente pobre de tu parte que no me sigas y te metas a mi Instagram a comentarme cosas feas. Quiero que sepas que yo pienso que eso que me escribes dice más de quién eres tú y de cómo vives tú y de cómo piensas tú, que de quién soy yo. Una. Dos, diría mi mamá. Por este tipo de comentarios, las mujeres solemos tener inseguridades con nuestros defectos. ¿Pero qué crees, mujer? Una vez que aceptas tus defectos, nadie los puede usar en tu contra. Siéntete orgullosa de ser quien eres. Nunca en la vida permitas que la energía de nadie te afecte. Porque tú, al tú permitir que la energía de alguien te afecte, estás dejando que esa persona, uno, consiga lo que quiere y dos, entre en tu vida. Es lo mismo que cuando alguien te va a dar un regalo físico y te dice, toma, es para ti. Y tú le dices, no lo quiero. Y no lo tocas. Y te volteas y te vas. Lo mismo pasa con las cosas negativas, con los comentarios negativos. Si tú no los tomas, no es para ti, no lo tienes en tus manos, no es tuyo. Yo, Bárbara, no necesito que me regalen flores. Porque yo ya tengo un jardín enorme lleno de flores, de girasoles en todo mi cuerpo. Como dice mi tatu. Yo ya estoy plantada de amor, no necesito amor, por eso yo doy amor, por eso doy alegría, porque yo ya tengo alegría. La gente da lo que trae en la bolsa. Te amo con todo mi ser. Te amo con todo mi ser.